Hola como estáis yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y como ya sabéis hoy ha tenido lugar el Warriors Den, el directo semanal de For Honor y hoy si que vengo cargadito de noticias como ya habréis visto en el título y en primer lugar quiero soltar así de buenas a primeras vale, descartado un modo Battle Royale para For Honor por lo menos en lo que a corto o medio plazo se refiere vale en el directo de hoy nos han dejado totalmente claro los desarrolladores del juego que en este momento no están trabajando en nuevos modos de juego ya que para nada es una de sus prioridades esto nos lo han contado en la sección de preguntas y respuestas vale, en la cual pues los jugadores o miembros de la comunidad a través de herramientas en este caso Ready pueden dejar sus preguntas para los desarrolladores del juego que van contestando en los directos, también se han comentado otras tantas cosas vale en torno al balance de los personajes en el juego y a bugs de distintos héroes y en el directo de hoy ha sonado muchísimo en el chat el modo espectador por favor queremos un modo espectador, vamos a ir ahora con el nuevo contenido de la semana ya disponible en For Honor un nuevo efecto, hadas con luces o hadas iluminadas disponible para todos los héroes como estamos viendo ya dije en un vídeo anterior que iban a dejar de lado lo que es el nuevo contenido de la semana en versión cutre lo que viene siendo Outfit y se iban a centrar más en ejecuciones, adornos, efectos el efecto de las hadas como ya estáis viendo está bastante chulo pero bueno tiene toda la pinta de que esto ya lo tenían hecho de antemano antes incluso de anunciarnos que iban a centrarse pues en hacer cosas más chulas ¿no? y específicas yo todo lo que sean nuevos efectos, ejecuciones, adornos y es decir añadir cosas y cambios visuales al juego soy partidario de ello pero bueno vamos a dejar ya todo esto de lado y vamos a ir a lo que yo considero que es uno de los puntos fuertes del vídeo y es que también nos han mostrado ¿vale? el mapa de lo que va a ocurrir a lo largo de abril como ya estáis viendo en pantalla bueno tenemos diferentes eventos y misiones para la expansión del Marching Fire que tenemos desde el 4 de abril hasta el 18 y 19 y como ya estáis viendo ya tenemos fecha en la que se va a revelar el contenido de la temporada número 2 de este tercer año entre ellos el nuevo personaje ¿vale? el nuevo héroe para samuráis será revelado el día 25 de abril así que este día seguramente en el directo nos pondrán ese breve teaser que ya nos tienen acostumbrados pues como siempre que han sacado un nuevo personaje como ya sabéis a mediados de abril termina la temporada número 1 de hecho si miramos el mapa tenemos que el día 13 saldrán los resultados de esta primera temporada así que tenemos aquí un par de semanitas de ese periodo que todos conocemos que es fuera de temporada por lo que si seguimos el calendario aunque solo nos muestra hasta el 26 de abril dado que el teaser de la nueva temporada va a tener lugar el día 25 podemos esperar tener ya los nuevos héroes disponibles a primeros de mayo lo que todavía no se sabe si van a hacer como en otras ocasiones de poner un breve teaser donde vamos a poder ver el aspecto visual del nuevo héroe unos pocos segundos así como algún movimiento alguna ejecución y a la semana siguiente ya nos pondrán el trailer completo del personaje o bien nos pondrán de golpe el trailer completo del héroe y después ya podremos acceder a él aquellos que tengan el acceso anticipado ¿vale? aquellos que hayan comprado el pase de temporada de este tercer año porque como ya sabéis da derecho a acceso al héroe una semana antes que al resto de jugadores y ya lógicamente una semana después disponible para todo el mundo recuerdo que con la llegada de la segunda temporada en este tercer año aparte del nuevo héroe ¿vale? para los samuráis ese que iba a llevar un uno axe llegaron también el reward para el lauringer o justiciero y el reward para el invasor o raider y además de esto pues no descartemos tener alguna sorpresita más por parte del equipo de For Honor que bueno la ilusión es lo último que se pierde y de momento esto es todo por mi parte que tampoco quiero enrollarme mucho más espero vuestros comentarios decirme que os ha parecido lo de la noticia que de momento no están trabajando en ningún modo de juego por lo que esto dejaría totalmente de lado y fuera del juego la posibilidad de tener un battle royal que os ha parecido la petición por parte de la comunidad que se ha vivido hoy en directo en cuanto al modo espectador y todas vuestras especulaciones en base al nuevo héroe que será revelado así como el resto del contenido de la temporada número 2 de este tercer año espero como siempre que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like que de verdad lo agradezco un montón y suscribiros al canal si no estáis suscritos ya para no perderos nada relacionado con For Honor cualquier cosa que me queráis decir como siempre os recuerdo y siempre os digo aquí abajo en la caja de comentarios o también podéis seguirme y escribirme a través de mi twitter arroba jugogames con tres y dicho todo esto me despido y hasta el próximo vídeo adiós